bienvenidos a un nuevo video porque vamos a jugar el mismo juego de duty wars pero voy a hacer pvp con empanada va a estar muy increíble chicos va a estar porque bueno si ustedes ya saben que el que pierde se va se tiene que ir un suscriptor y el que gane pues el perdedor no tiene que repetir así que allá nos vemos o qué bueno él me mandó el código y pues buenas y inicia vámonos porque hoy estoy bien en repro bueno un poquito vení wey vení perro ay no no ay la madre bien primer aquí no renueve el otro güey creo que voy a ganar yo porque no hombre así como salto yo joder vení perro no mames dónde estás ahí está vení perro no te pongas es que noob ay puse la jota que imbécil ok voy a ganando llevo dos kills vamos a ver ay joder pito pito muere esta es la primera la segunda creo que va a estar un poquito más increíble a ver solo se vale la pena venta no se valen otra cosa es la pena venta mamá mi ¿por qué recarga tanto? ¡daño! joder me dejó casi sin vida casi me mata carajo emotiza a ver a ver no voy a usar ni pistola ni granada ni RPG ni la mano porque eso no se vale solo usar esta arma ¿dónde está este güey? ¿dónde piso? ¡ay! no mames estoy piola corre agarra la gala corre agarra la gala corre agarra la gala pito ¡muere! ¡wow! no mames güey antes era bien pro conmigo antes era bien pro yo ni una le ganaba siempre me ganaba el ahora ya no ¡vay! ¡muere! ¡no! ¡no! ¡pito! ¡ay! no mames creo que ya ya me tiene que decir deja de saltar pinche Kevin ok ok dejaré de saltar a ver que puedo ¿dónde está? ¿a dónde se fue este nene? ¿dónde está? ¿dónde se fue? la reconcha ¿dónde está? no lo encuentro qué pito no lo encuentro apunta bien apunta bien que ni se atreve no mames ceroquil lleva a este jajaja y yo llevo ocho juez piña soy todo un pro porque antes juez hacha parecía un pinche hacker que me mataba cada rato pero ahora ya no joder ¿dónde fue? no ¡no! güey por fin me mató por fin vení perro ¡ay! vení perro ¡vámonos! 10 kills casi no me ha dado ni güey solo una solo una kill ¡ay! 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 voy a tirar ese granada porque no no la no la 10 kills uff no man que noob la neta porque antes yo era todo un pro esta empanada recuerdan que antes que en su canal me mataba yo nunca ni granada pues ahora todo lo contrario ¡destroy! ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver van a aparecer este pibe no mal ¡yeah! ¡muele! ¡ay! no me pasa por quedar despierto la concha me acuerdo que por aquí lo maté no sé ¡gira! no mames ¿verdad? que me pido que me pido sin balas parece que es el grupo que hace que es un tipo de logra de ¿dónde está? ¿dónde está este pibe? aquí está aquí está ¡ay! ¡joder! piñal 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 no 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 ¡oooh! ¡tres mil! ¡ ay! ¡ay! No, miradlo Volando Dale otra Dale la otra Vámonos Ok chicos, ya trae el server Yo, ahora se tiene que unir Wey, espero que esta me vaya a ganar Porque wey, yo voy Vale, vamos 1-0 1-0, 1-0, si el que me gana Pues me voy Startmatch Pito La metalleta O la nube Ok, vamos a ver Donde aparece esta madre Este pibe Donde va a aparecer este pibe ¿Dónde está? No mames ¡Cuál piña que la hay! Me va a caer sin pie Este pibe What the fuck A ver, te baten No, ahí parece No me apareció Muere Lipide Coño No mames Casi Puede ser que esta me gane este No Yo creo que no ¿Qué? 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 ¡Huevón! ¿Por qué haces el bailecito? ¿Dónde estás? ¿Dónde pito que estás? No ¡Huevón! ¿Y eso qué? Vení perro ¿Dónde estás? ¡Vení! ¿Qué? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Huele! ¡Ay! ¡No! Saltar y saltar ¡Brijos de piña! ¡No saqué! ¡Cobarde! ¡Ah! ¡No! La neta es que creo que me va a ganar Porque mira como Perro ¡Huelecito qué! ¡Vení! ¡Poño! ¿Y esta qué? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! ¡Me lo hice pito! Vamos a ver ¿Dónde está? ¡Poño! ¡Pero salí! ¡No, mire! ¡No manches! ¡Vení! ¡Se fue! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Koño! ¡No, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo ya estoy mas pro que el Osea Osea No mames Mira como tenemos un botón de balaí Tampoco hay hueso Doble kill A ver vamos a hacer No mames No podes desatar No podes desatar Ay Huevon que No mames Le llevo dos kills a este men A este man Pero sa Wey este campero A Coño Ahora yo le llevo tres Pensé que me iba a ganar Pero no Nunca Coño No No mames Casi Eso me pasa por no saltar Vale para empanada el truco es De Joder porque por atras maricón Porque por atras maricón No mames Donde vas Nunca No No ah Caya No 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 ¡Viva! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Piche! ¡Oh! ¡Otro kills! ¡Viva! Con estas son dos partidas que vamos y llevamos... ¡No! ¡Nueve kills! ¡No, Renu! Pensé que él no iba a ganar ¡Pero no! ¡Vamos! ¡Dame la concha, tu pinche madre! ¡Ay, mira dónde estaba! ¡Oye! ¡La concha! Bueno, chicos, tercer partida Vamos 2 a 0 Bueno, yo voy 2 y mi ventanada 0 pero no entiendo porque hoy está bien noob no entiendo porque antes era todo un pro, wey pero ahora creo que... pero bueno, igual está bien de pro ¡Viva! ¡Viva! ¡Pito! ¡Pito! ¡Satejos! ¡No! ¡Quítame el baile! ¡Quítame el baile! ¡Quítame el baile! ¡Pero! ¡Pero! ¡No me va a cambiar, eh! ¡No me va a cambiar, eh! ¡Mira! ¡No mames! ¡Que si hasta que le pasa! ¡Me dejo a la mitad! ¡Va, granada! ¡Va, granada! ¡No quiero! ¡No mames! ¡Perro! ¡Vení! ¡Vení! ¿Pero por qué pone detrás? ¡Guata! Parezco hacker, huevo No sé por qué digo, pero wey Parezco hacker, la neta No, no, no Estoy igual Ah, que me dio la cabeza Sal perro, ¿dónde estás? Salí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, te voy a dar los plomazos En la boquití ¿Dónde está este pibe? ¿Dónde está? La regoncha ¿Se desapareció o qué? Aquí está, aquí está Vení, no te escondas Y este es que es bien bruto, ¿por qué no es puta bien? La neta No, 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 no está A ver, ¿dónde está? 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 A ver, mira No mames ¿Por qué te escondes, maricón? Salí de ahí, hombre No, no, porque perdés No mames No te la puedo creer El emotiza 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 Me chupa lo que digas A ver Si me dicen ¿Qué? Deja de hacer eso Es falta de miedo Bueno, amigo Lo dejaré de hacer Pero solo es humor Solo es humor Pero bueno No mames Güey Salí de ahí, maricón Ok, pues allá te lo que haces ¡Guata! Te vas a quebrar las piernas Minuto 16, 45 De paradas Se quedaron las piernas Y ya no puedo ir a caminar ¡Guau! 297 de recarga ¡Guata, guata, guata! ¡Guau! ¡Guau! Ahorita ¡Guau! ¡Coño! ¡Qué pinche lagón! ¡No! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Y la cabeza siempre, güey! Ok ¡Mira, mira, mira! ¡Es que todavía acabe! Moviéndome Mira, fíjate que es un truco Moviéndote insanamente Y apuntando bien Lo vas a conseguir Que se apuntó ¡Eso es que se apunta a lo loco! Siempre pensando que me va a ganar Pero no Nunca me va a ganar así Moviendo Moviendo Su pantalla a lo loco O sea, así no 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 Segundo muy bien Segundo pues que bueno Ya no eras como el antes Que me ganaba siempre Y tercero que pues para ganar Así como ser como yo Pues necesitas no mover tanto la pantalla Y Y Y bueno Apuntar bien Ese es mi poseo que le puedo decir ¡Cabeza, baby! ¡Headshot! Y bueno Ah, pero este Vamos a partir Vamos a partir Ahí está Ahí está Ahí otra vez Vamos, pero dentro Pero porque te escondes ahí siempre Me nota ¡Goooooooool! Me falta Y aún así no me ha ganado ninguna ronda huevos no me ha ganado ninguna ronda ¡Gané! ¡De nuevo! ¡Vámonos! Siguiente partida, patan 2 Bueno chicos, ya estoy en el... Este es... Ok, este es... Ok, yo tengo... Como que sí, ya me lo voy a reventar Por tanto que apunto bien Ok, este es un bug, mirá Esto lo tiene que arreglar El que creó la nueva actualización ¡Ya! ¡Coño! ¿Por qué hay esta manchita roja acá? Que alguien me la quite, joder ¡Ay, coño! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Toy piola! ¡Toy pro! ¡Toy hacker! ¡XD! ¡Ay! ¡Qué coño me... ¡Ah! ¡Mamón! Bueno, pero no tengo ahí ganando ¡Jiji! ¡Wey! Aparecía hasta la quinta miércoles No, 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 no creo Mira ¡Se cayó! Vení perro ¡Ay! ¡No mames! Ok ¡Tito! ¡No mames! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te escondes, maricón? ¡Y la sangre! ¡Huevón! ¡Vení huevón! ¡Ay! ¡A la madre! ¡En el aire! ¡Ja, ja! ¡En el aire! ¡No lo maté! ¡No te la puedo creer! ¿Dónde se fue este? ¡Joder! ¡Carajo! ¡Salí, maricón! ¡No te escondas! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Dale, allí! ¡Va a empate! ¡Va a empate! Ok ¡Salí, maricón, hombre! ¡No te escondas! ¡Joder! 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 ¡No! ¿Por qué hasta ahorita recargas? ¡Te crióla! ¿Dónde se puede esconder este? Quiero decir Que a ver Que ahora no apareció ¡Joder! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡No mames! ¡Llevo cinco! ¡Aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Tengo otra palabra! Bueno, tengo cero Quiero decir ¡Ah! ¡Joder! ¡Huevón! Igual que la otra partida Tengo seis Y el tres O sea, coincidencia No sé ¿Dónde está? ¡Ah, mira! ¡A dónde le pico! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! ¡Uf! ¡Toy reproman! Puede ser que así se va a llevar un menos suscriptor Se ve para nada Perdón ¡Ay! ¡Joder! ¡What the fuck! ¿Dónde le pico? ¡Este pibre! ¡Me voy, pero! ¡Esperate! ¡Que yo no te veo! ¿Dónde está? ¡Ah, mira! ¡Casi! ¡Muere! ¡Uf! ¡Me dejó con... ¡Uf! ¡Casi me quita toda la vida! ¡No mames! ¡Casi! ¡Muere! ¡No mames! ¡Lleva cuatro! ¡No! ¡Aquí estoy menso! ¡No ves! ¡Ay! ¡Si te hagan la pistola! ¡Reproman! ¡Balazos! ¡Joder! ¡Ponete acá! ¡Mierda! ¡Me quiero subir acá! ¡Joder! ¡Está recalido! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Murió de repente! ¡Ok! ¡Veinticuatro kills! ¡Digo! ¡Veinticuatro minutos llevo! ¡Veinticuatro kills! ¡Huevón! ¡Ay! ¡No mames! ¡Vete! ¡Wey! ¡¿Cómo que llevo doce?! ¡Ay mamá! ¡Veinticuatro! ¡Tres y quinto neta! ¡No mames! ¡Veinticuatro! 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 ¡Galí! 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 ¡Vámonos! ¡Galí! ¡Vámonos! ¡Galí! ¡No, no, no! ¡Qué hacer es aquí, la charajo! ¡Vámonos! Cuatro a cero, cuatro a cero Ok, una más y terminamos Porque, bueno, llevo cuatro ¡Pito! Joder, pinche anuncio del orto Ok Esta es la última partida que vamos a tener Porque con esto hayamos cinco, o sea ¡Wey! Soy un pro Ok, vamos a ver, empezamos ¡Burro! ¡Uh! ¡XD! Oh, bueno, no, no quise decir eso Mira, ya está, ya está, ya está ¡Webón! ¡Muere! ¡Desde lejitos! Mira Mira, aprende a avisar ¡Wey! ¡Ah, es que me dio la cabeza cuando me asomeo! Salí, hombre ¡Oh, viento granada! ¡Te lo juro! ¡Dame, tira! ¡Ay, coño! ¡Coño, joder! ¡Mis sujitos de habilidad! ¡Sí! 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 ¿Por qué? Ok Alguien me explica ¿Por qué tipos aparecen en el mismo lugar? O sea, esto es Increíble En el mismo lugar No, 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 no ¡Este es un tiro! ¡Ay! ¡Ay, la madre! ¿Y este se está dejando ganar, o qué? Ok Joder, joder ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No te lo destruí! ¡Wey! ¡En serio! ¡Este es el que no apunta bien! ¡La re concha! ¡Credero! ¿Qué te pasa? ¡Me estoy enganchada ahora! ¡No te lo destruí! ¡Pero por qué en el mismo lugar aparece, hombre! ¿Por qué te aparece ahí en el mismo lugar? ¡No mames! Esto es Ilógico ¡No mames! A ver, no ¡La munición es carajo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es el que es? ¿Qué es el que 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 es? ¡No mames! Ese es truco Y vos pensás que vos me vas a ganar haciendo eso ¡No mames! ¡Métete esto por la cabeza! Que nunca ¡Haga eso! Porque de nada te va a servir Y te va a recetar lo mismo ¡No! ¡Chica madre! ¡Ay! ¡No mames! ¡Re que te es asco! ¡No mames! ¡Perro! ¡Perro! ¡La cabeza bebé! ¡Agarra mis balas! ¡No me quedo quito! ¡Ah, mira dónde andas! ¡Pincha madre! ¡No me jodas, no 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 me jodas ¡No! ¡Güey! ¡Yo voy a ganar! ¡Ok! ¡Lleva tres pibes apenas! ¡No me jodas, no me jodas! ¡No! ¡No! ¡Tus patos van a ir volando! ¡Ahora! 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 ¡Listo! ¡Objetivo eliminado! ¡Ahora la bala! ¡Otra! ¡Ahora reapareció! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Huevón! ¡Valí pito! ¡Me hizo pita! ¡No mamá! ¡No! ¡Pero salí de ahí, maricona! ¡Ok! ¡Lo maté! ¡Ay, copiña! ¡Pero pe... ¡No, mami! ¡Avisá, perro! ¡Y otra vez te vas a meter ahí! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡La reconcha! ¿Por qué carajo me quedo quieto? ¿Dónde se fue este pibes? ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Pero reaparece, iguana! ¡No te escondas! ¡No! ¡Y otra vez te vas a recargar! ¡Yet! ¡Vamos de aquí! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Ay! No, pensé que me quedaba más malas, hombre. ¡No! Bebón, estoy nervioso, pensé que iba a perder. Me quedé con sus 7-5. Está bueno. Cuéntanos, chicos. Empanada no me ganó ninguna. Así que el que va a perder un suquito de esas empanadas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ninguna me ganaste, jajaja. Pero... Que bastes... ¡Pues, chicos! Espero que te haya gustado mucho el video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!